Tranquila ¿Valdrá la pena haber abrigado todo por esto? Esto, es lo que queríamos, ¿no? ¿Y si no pega? Claro que va a pegar Bueno, pues... ¿Abrir? Saber lo que uno quiere tiene sentido Brandi Presidente evita el exceso ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Magnífico lugar, muchas gracias ¿La corbata? Al archivo muerto Ya ves amor, te dije que sí iba a pegar No